La presidenta Cristina Fernández de Kirchner desafió hoy a la oposición a competir por quien hace mejor las cosas y no por quien las rompe primero, al encabezar un acto en Tecnópolis donde realizó una serie de anuncios vinculados a políticas de salud, educación y trabajo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseveró que el título de tapa del diario La Nación, en el que se afirma que casi la mitad de los trabajadores del país está en la informalidad, pretende generar confusión con el objetivo último de asustar para ajustar. Angelici no descartó la posibilidad de reincorporar a Riquelme. Si a Robarrena me lo pide, lo charlaremos, es un ídolo y quisimos que se quede, dijo el presidente de Boca. Todo y Cruz ofrecerá entradas neutrales para el partido del domingo ante Boca, aunque la AFA había pedido que los clubes no vendieran entradas con esta modalidad. A 11 días de la segunda vuelta electoral en Brasil, la encuesta de Datafolia da empate técnico entre Rousseff y Neves. La presidenta y candidata obtiene un 49% contra un 51% del socialdemócrata Aesio Neves.